en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer unas ondas bonitas perfectas como jennifer lópez el mismo tipo de ondas que ya usó en los super bowl que llamó mucho la atención su cabello tan bonito como tú lo puedes hacer en casa en forma fácil forma simple esto me lo enseñó un amigo que es peluquero y me dijo cómo se pueden hacer estas mismas ondas en la casa en poco tiempo con lo que tú tienes en tu casa esta onda es especial también para las extensiones para las mujeres que usan extensiones ya que la división entre la extensión y tu cabello pasa como más desapercibido lo primero que tienes que hacer obviamente el pelo limpio cepillado lo divides en dos ahí está un lado lo tomé con un colo acá y el otro lado también voy a empezar por la parte de la nuca la parte de abajo la parte superior la amarre con un cole acá está y vas a tomar un mechón desde la nuca hacia arriba vamos en entonces para ondular desde abajo hacia arriba tomas un mechón aproximadamente de ancho unos 4 o 5 centímetros unos 4 o 5 centímetros y con la tenaza la tenaza para ondular pero no tienes que abrirla uno siempre las abre no solamente vas a esperar que se caliente y sin abrir vas a aplicar en forma plana después a medida que lo vas a enroscar vas a ir torciendo vas a ir torciendo el cabello de esta forma vamos a apretar un poquito esperamos unos 15 segundos aproximadamente entre 10 a 15 segundos y los sueltas y después va a ir tomando cabellos hacia arriba de 4 o 5 centímetros la idea es que ojalá la tenaza esté lo más vertical posible lo más perdón horizontal horizontal posible 4 o 5 centímetros los mechones y los iba a soltar siempre se parte por la parte de abajo en forma plana y vas a medida que vas enrollando el cabello en la tenaza tienes que ir como enroscándolo el cabello tiene que estar seco nunca húmedo y en forma que esté limpio obviamente esto lo hace obviamente en ambos lados del pelo mi amigo me decía que siempre uno tiene que partir ondulando este cabello por la nuca ya así tú te evitas que haya algún tipo de mechón que quede liso 4 o 5 centímetros obviamente si usted tiene el cabello más largo así como casi a la cintura por decirlo así y quiere usar una tenaza la idea es que tenga de estas tenazas como más gruesas más gorditas en forma plana y lo vas enroscando de esta forma esto es muy fácil de hacer es muy rápido y el pelo te queda realmente muy bonito y con esas ondas que se ven muy naturales igual si usted tiene extensiones también estas ondas te convienen mucho ya que las extensiones con las con tu pelo al hacerte las ondas pasa más más desapercibido no se nota la diferencia entre tu pelo y las extensiones una vez que ya tú lo encrespe todo pasas un cepillo de esta forma en forma suavecita por encima me dijo y sobre todo lo que es en las puntas y al final tienes que aplicar un poco de lo que es laca la laca es muy importante ya que va a fijar lo que es las ondas del cabello lo haces hacia arriba sobre todo lo que son en las puntas estas ondas le vienen a todo tipo de mujer tanto niñas como ya más jovencitas te demora aproximadamente 15-20 minutos en hacerte unas ondas de esta forma fácil con las cosas que tú tienes en casa lo importante es que ojalá tengas así laca para que pueda quedar bien firme las ondas en el cabello y no se te desane si te gusta esta idea dale like al canal y suscríbete comenta y comparte con tus amigos el vídeo y y y y y y y y